Un bandoneón, con su resuelto tristón, la noche del cristal, de la copa y del mar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, si en tu ante calvario, con la cruz del mismo error, te busco amor, si acaso nos guiamos del corazón. No te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barulho de sueños de virantes, en un mundo engaño y amor, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Mi voz y yo, sabemos cual se perdió, y donde el bien y el mal, no vendían vida, y otro día comenzó. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sigo en tu ante calvario, con la cruz del mismo error, te busco por si acaso nos guiamos del brazo. Te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes, y yo con mi barulho de sueños de virantes, en un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.